Hay casos y casos, ¿no? Bobliotti ya está metido con todo. Equipos ya establecidos van a contratar muy poco. Bolívar, Strongest van a contratar lo justo y necesario. Sí. Pero más bajo de... Si es que Bolívar contrata algo, porque tiene tanto jugador que... Necesita, pero en esto, mire... Tigo Sport.